Cuando hablo del posperiodismo también hablo de un concepto distinto que es, bueno, distinto porque se va a entender perfectamente, que es el paraperiodismo. Pero en el periodismo, el periodismo ocurre una cosa parecida, pero al contrario te lo ocurre en la farmacia. Todo el mundo sabe lo que es una farmacia y todo el mundo sabe lo que es una parafarmacia. Y todo el mundo sabe que una parafarmacia quiere ser farmacia. En cambio el periodismo pasa al contrario, el periodismo ha dejado de ser periodismo y ha pasado a ser paraperiodismo, una cosa inferior. Entonces, en ese nuevo periodismo o paraperiodismo, o fase de posperiodismo, los periódicos pierden junia, pierden calidad. La idea de periódico de calidad ha pasado a la historia. El ejemplo más claro es de Periódico del País, transformado en El Real País, un periódico que se está diluyendo día a día. Que los periódicos que han agarreado de poner un libro de estilo para ser un gran periódico, viven cada día el libro de estilo. El Periódico del País fue el primer periódico que en español, en español, en santillano, creó un libro de estilo, agarreando, creó un libro de estilo, y lo que crearon fue simplemente un superventa, editado por Santillano o la empresa editora del país, para vender. No le interesaba el respeto a esa orden, que es la que es un libro de estilo, sino vender, 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 vender de ese superventa. Y punto. Era un producto más de la venta. Y entonces, los periódicos no tienen pudor en mentir, tienen pudor y mienten descargadamente, pensabiendo, aquello que decía el gobierno, que una mentira dicha cien veces va a ser una verdad. Y punto. Uno de los casos más inauditos, no, inauditos por la palabra, más sorprendente o golfo que ha habido, fue, y sigue todavía sucediendo, cuando los medios españoles, muy particular, siguen insistiendo en que el gobierno de Venezuela cerró una emisora de televisión. Y sigue diciendo, la emisora cerrada por el gobierno, sigue diciendo, con todo tipo de naturalidad, sabiendo que es absolutamente fácil. Ustedes saben perfectamente, no se están interesando los clics, que las emisiones de radio y de televisión que emiten al aire, ocupan parte del espectro público. El espectro público, los cristianos y los cristianos. El Estado, el gobierno. Y las personas que tienen una emisora, tienen una licencia administrativa para utilizar el espectro público. Como si yo tengo una cafetería y va a poner una terraza que no voy a pedir diseño público. No puedo poner una terraza sin más. Y la terraza me dice, mire usted, a las 12 de la noche cierra. Y si cierro a la 1, yo pongo que me quite la licencia. Mire usted, cuando usted cierra, tiene que estar todo limpio, el suelo, todos los papeles que tiene la gente, limpio. Tengo que dejarlo limpio, porque si no, me pongo que me quite la licencia. Y usted tiene que guardar todas las sillas y las mesas, porque si la dejo en la calle, me pongo a que la licencia sea limpio. Y además sé que la licencia empieza y tiene un periodo donde termina y al final la puedo pedir o no y puedo atendármela o no. ¿Vale? Pues eso fue lo que pasó en el caso de mi osura. Acabó la licencia y no se la renovaron por una sesión muy sencilla. Bueno, por mil razones que hubiera, no son del caso porque tampoco me conozco yo todas las mil razones. Pero fue una gran operación que sirvió para decir que se había separado con una emisora de licencia. Lo que pasó con este caso es remotamente parecido a la posesión de licencia de radio que no va a dar el número de carayos. Con la diferencia de aquí, con personas se han dado como 30 o 40 emisoras de radio sin tener ninguna radio. Hablo, si no me equivoco, de una licencia de una concepción. ¿Vale? Entonces, eso es distinto. Entonces, por ese motivo aunque se han cerrado emisoras, ustedes han dejado de licir emisoras como fue la de Radio Isla y la de Radio Isla y alguna otra emisora. Entonces, así todo, sabiendo esa realidad que es elemental, hay periodos, hay periodos españoles que siguen insistiendo en que Venezuela se ha dejado emisoras de radio. Y además, fíjense ustedes, esa emisora de radio que se llamó Venezuela junto a ellos, al mes siguiente volvió a funcionar. Esta vez, por cambio. Entonces, si un gobierno que es una dictadura, como dicen estos medios, estos medios, cierran la emisora de radio, ustedes creen que al mes siguiente se pueda cerrar? Si en la dictadura de Franco se llaman la emisora de radio por orden gubernativo, al mes siguiente vuelve a admitir? Lo que pasa es que la noticia primera se pone así de grande y la otra se pone así de grande. Entonces, eso ocurre hoy en los medios y el país es o ha sido el gran ejemplo o puede ser el gran ejemplo que nos puede seguir guiando para ver esto que estamos hablando. Bueno, lo que hablábamos antes, la farmacia quiere ser farmacia, el periódico, el periodismo, el periódico quiere ser para el periódico porque persiguen ser una pseudo-política y lo único que me interesa es tener mayor cantidad de ingresos. Se ha salido de los marcas del periodismo. El periodismo es una actividad de una serie de más de unos marcas que está enmarcado en una actividad que dice frigor, otra que dice confirmar la fuente, otra que dice comprobar la noticia, esto para el periódico se han salido, no le importa, entonces se han salido de ese autocontrol profesional y ahora hacen lo que quieren. Bueno, decimos que se habla del barrio del periodismo cuando un diario que ha sido de referencia o de calidad empieza a derivar hacia el diario popular alterando lo que hasta ese momento ha sido su agenda basada en el rigor y rebaja con temas más intrascendentes y próximos al concepto del vulgar en el vivo británico. Saben ustedes los políticos británicos son políticos populares y una de las primeras imágenes que tienen en la tercera página es con una señora así de grande Sintigini diciendo una serie de tontería todos los días machacando intentando conseguir popularidad. Miren ustedes un ejemplo del político del país lo que es una falta de rigor en esta noticia en primera página aparece ocupando la gran fotografía de primera página una chica desnuda porque lamentablemente se ha visto que una chica desnuda sale en todos los presos una manifestación si delante va dos chicas sin sujetador sale en toda la presa del mundo aunque no les interesa ni se entere de que va el asunto entonces esta gente de la campaña del 03 en Barcelona lo sabe y hace una rueda de prensa y pone a todos los periodistas a decir que se pongan para que el chica salga de espalda y al fondo sale uno con el cartel del 03% y la fotografía sale en todos los periódicos y el país sale en toda campaña ¿por qué el tercer país la campaña del 03%? no porque entiende hay una idea muy machista de que el periódico todos los días es erotizado porque como son los lectores son todos muy machos tienen un periódico muy bien erotizado para el desprecio a la vida de la mujer de una forma escandalosa que cuando uno lo estudia con cuidado se le ponen los pelos y te cuento y a la derecha lo que ustedes ven es una actriz de cine y en la misma foto dice que está con bragas y enseña hace una alusión a la etiqueta de las bragas imagínate un periódico qué rigor puede tener un periódico cuando publica una fotografía de una chica de la actriz y se detiene en que se le ven las etiquetas de la actriz es una cosa inconcebible que si uno no lo ve con cuidado si uno lo explica uno no se puede enterar pero miren ustedes hasta dónde puede llegar la falta de alegor de este tipo de periódico la falta de respeto en este tipo de periódico las cinco cuentas que ustedes ven tienen cinco semanas se han publicado durante cinco semanas o sea hoy una cuatro días otros seis y de ocho y de ocho todas son lo ven ustedes lo ven ustedes un pecho de mujer como hay que el que sabe el periódico han encontrado la posibilidad en uno de ellos dicen que en España que en Europa perdón que en Italia se han tratado uniforme sobre el cáncer en Europa y la fotografía es una chica haciéndose una mamografía pero no una enferma de mamografía que puede ser una señora de 80 años no no una modelo porque las grandes empresas que fabrican aparatos de mamografía cuando sacan un nuevo grupo a un mercado hacen una fotografía maravillosa con una con una magnífica modelo que pagan un buen dinero lo mandan a todos los periódicos y todos los periódicos publican fotografías diciendo la empresa Polar ha sacado una nueva máquina de lo que lo que la fotografía va a sacar una chica con el pecho al aire bueno pues en uno de ellos es eso en otro es que en Estados Unidos ha habido un congreso sobre cáncer ya publican para poner la fotografía si ustedes fijan es la misma fotografía y aquí aparece otra vez la misma fotografía otra vez dicen o sea en cinco ocasiones en poco más de un mes publican este tipo de fotografía pensando en esa en esa mentalidad enfermiza de que tienen que revisar el periódico la fotografía esta de la señora de la modelo haciendo que está haciéndose una fotografía puede ser servida a su propósito sin pensar en el dolor que implica el problema a tantas personas a mujeres sus hijos sus maridos sus amigos sus compañeros lo que sea o sea ustedes vean la falta de rigor la vergüenza a la que puede llegar un periódico que hasta hace poco era el gran periódico español el gran periódico de Fensón de la Desgracia y el gran periódico de Cádica mentira cinco veces con madurez y si se fijan como digo las tres fotos las dos primeras de arriba del centro son las mismas miren para que ustedes vean lo mismo se celebra en Madrid un campeonato mundial de natación y la fotografía es para ilustrar esa noticia a una chica una chica una chica de Oso de Nueva Zelanda que tiene un tatuaje ahí esa noticia esa fotografía de gran proporción a tres columnas siete años la publican para ilustrar lo de la natación ¿qué tiene que ver la natación con eso? nada nada en absoluto no tiene no tiene no tiene no hay como de lo cogerlo pero eso es lo que hace lo que ha hecho durante mucho tiempo el país el país es un periódico que ahora mucha gente piensa que es un mal periódico pero que yo casualmente lo he analizado hace diez o doce años diez o doce años he encontrado con cada cosa que son dibujados de igual y esto no es lo único no es lo peor miren uno juego olímpico una chica que hace piragüismo gana una prueba y allá a mil metros al final de la prueba toda sudorosa cuando no hay nadie se quita su ordenador se gusta la parte de arriba del bikini se seca se pone otro nuevo pero los fotógrafos que están a mil metros con una cámara así de grande lo sacan lo sacan pero el periódico el periódico dice a la alemana tal me la llena muestra su alegría al finalizar la prueba o sea además cachoteo ¿eh? no muestra su alegría no muestra su agotamiento pero ni siquiera eso ellos juegan que la alegría solo juega los pechos de la noche eso es lo que hace lo que ha hecho durante muchos años y este tío que ahora están bancarrotas y hay otra historia también que se escuchó en la prensa en esta prensa de la que hablo y es cómo en los desfiles de modelos siempre los artistas o los modelos aquel modisto o modista del que se ocupa en la prensa es el que gana el campeonato que es la pasarela la pasarela no es otra cosa que no es el campeonato entre ellos entonces han descubierto que sacar chicas medio desnudas significa publicarse en el periódico ¿por qué? el periódico está buscando eso y además sabe que la cuarta que va a formar el final de Pequito Pérez va a salir como sea entonces esa noticia da nuestro interés y en todos los periódicos ya ven aquí la cibere en la parte de la cibere aguda que es la más transparente lo mismo que es la primera página la primera página de cuatro de las chicas te voy a saber entonces la foto la foto siempre en periodismo la foto en teoría siempre tiene que ser un documento gráfico que apoye lo que se habla porque lo contrario para que queremos fotos para ilustrar para hacer más la página no la foto la fila en prensa no es para empezar la página o para la mirabilidad sino para subrayar con un documento gráfico aquello que se habla ¿de acuerdo? entonces en un periódico como El País de eso pasan olímpicamente y la foto pasa a ser un mero relleno hay una teoría muy elemental que dice que en todas las páginas de periódicos como mínimo tiene que haber una foto ¿eh? hay una especie de convenio no firmado no escrito entre los lectores y los periódicos y entonces todo el mundo ya en una página nadie hace una página sin fotografía entonces esta gente va y busca una fotografía ¿no? entonces ¿qué es usted? la noticia dice una normativa evitará que con los nuevos tendidos eléctricos mueran miles de años ¿eh? esto se refiere a que sobre toda la península el tendido eléctrico en lugares como se madura que pasa la cigüeña que tiene todos metros de pergadura pasa entre los 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 eléctricos se sacamos muertos ¿no? entonces hay muchos estudios donde al pie donde pasa una línea eléctrica se ven buitres y se ven águilas y se ven este tipo de cosas ¿de acuerdo? entonces ponen una fotografía y ponen unos hiloeléctricos llenos de llenos de borriones los borriones evidentemente esa noticia no tiene que ver con los borriones además el borrión nunca va a llegar de una línea a otra lo ridículo que es usar la fotografía como un relleno hay que meter una fotografía como una fotografía y claro esto origina casos que a veces son muy escandalosos y eso no tiene nada que ver con el rigor que se espera de un periodo miren primera página del país primera página una fotografía que habla de unos refugiados de macedonia que llega a no sé dónde llega que es un babón ¿vale? entonces el que hace el pie de fotos en primera página es algo muy importante porque los titulares en prensa y las pie de fotos son los que controlen y luego ya entran en el texto o no entran en el texto o van y dicen un empleado fumiga desinfecta desinfecta a un grupo de refugiados ¿cómo que desinfecta a un grupo de refugiados? o sea se puede se puede desinfectar a un grupo a unas vacas a unas animales a un grupo de refugiados ¿cómo es eso? y además si ustedes saben si no son su mamá que es mamá que es mamá que es mamá y llega un tipo con una una persona de secretario ¿ustedes le quedan quietos? y corre por lo menos o se pierde la cara y se ven que hay gente de tranquilamente o sea que no no es cierto no les importa que faltaran la verdad y no están elementales así que cuando llegan a la defensa de las empresas multinacionales españolas en Bolivia o en Ecuador o en Venezuela ustedes se pueden imaginar la cantidad de cosas que pueden decir la verdad y la verdad la vamos a ver y lo malo de esto es que se adquiere la cultura de engañar entre los hombres se adquiere la cultura no le importa no le importa saben que lo hacen lo hacen mal y no le importa pero en el periodismo ocurre una cosa muy importante es que todo se acaba saliendo cualquier manipulación se acaba saliendo es imposible es impensable que un periodista diga una mentira y no se sepa tal o que no impensable miren las dos páginas tienen cuatro años de diferencia en la primera decían que los tres señores aquellos eran serios y en la otra dicen que eran croatas cuatro años más tarde y no tienen fotografía y como hay una noticia una nota que dice que tienen esta fotografía oye a ver una fotografía de guerrilleros de Yugoslavia ¿de qué hablan? croatas serianas no le importa es igual y entonces cogen una de serbios y dicen que son croatas claro yo lo veo cuatro años más tarde y no me entero pero esta historia siempre hay una historia de atrás sobre todo María Barcelona hay agencias de viajes que proponen algo que es una cosa absurda proponen viajes a lugares de río hay gente que va a ver la guerra desde el micro del autobús desde el micro del turismo entonces se publica la fotografía y cuando hay que estar se publica la otra y a publicarse la segunda dos chicas de Barcelona escriban al país y dicen que hace cuatro años fuimos a expulsión al antiguo Yugoslavia en medio de la guerra y el guía de la expulsión cuando llegamos a no sé qué sitio de Serbia nos dijo si ustedes quieren les presento a los guerrilleros y entonces el guía que era este del centro lo dio a un sitio y el señor a los guerrilleros serbios bien entonces esa chica que fueron a la expulsión esa el viaje ese pues recortaron la foto la guardaron por parte de su biografía parte de su historia ¿no? y cuando cuatro años más tarde ven que aquellos serbios que no eran serbios eran croatas se fallan se fallan encima del periódico y el periódico pues se ve obligado a publicarlo todavía es obligado a quien no rechaza ese tipo de publicación y entonces el periódico queda en el periódico más espantoso más caros bueno a cualquier persona todo el mundo sabe cuando se oculta a alguien se le quita la camiseta nadie ningún médico oculta a alguien con una camisa puesta absurdo pero no le importa no le importa pero ver que el médico está ocultando a alguien con una camisa no se le ocurre preguntar ¿cómo está el médico ocultando a una persona? no es que llegue tarde ya se iba el futbolista un futbolista rojo que llega no sé dónde ya se iba el futbolista entonces le pedía al médico que entrara y cuando el médico tenía prisa ya no se le hizo la camisa y le publica y le hace una fotografía ocultando el pobrecismo de la camisa ridículo no le importa ser ridículo porque en esos periódicos el autocontrol de calidad alza para decir en el país que el automotor de calidad ha desaparecido lo que nos interesa es controlar los ataques a Chávez a Evo a Correa en Correa va a estar dentro del gobierno en Sevilla imagínense este año lo que podrá decir de Correa en el país compañía bueno a veces estos errores no son tan inocentes nosotros sabemos en el periódico que una fotografía en medio de una página una fotografía es un globo de oxígeno que se espante sube o a todo otro lado un globo loco entonces por esa razón sabemos que aquí esta fotografía no tiene que estar por lo de arriba hay que poner una raya esa raya ya controla la fotografía y los lectores ya saben no se confunden ya saben hay una cierta cultura establecida que si ves una fotografía una raya encima sabe que no tiene que ver con lo de arriba pero si no lo tiene no sabe lo que ha hecho y esta fotografía con esta raya se acaba el problema esta fotografía esta raya nos dice que no tiene nada que ver con esto eso ya está establecido o sea que un periódico como el país que tiene un magnífico el único que le queda es un magnífico diseño del alemán Reiner Gade lo único que le queda no se le escapa dejar de poner una raya de separación entre el fuerte texto no se le escapa no sé con la arma de verde bien 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 si hubiera sucedido esto muerte en la universidad en una universidad venezolana había un chico muerto si hubiera puesto debajo si debajo hubiera aparecido la noticia Uribe ha estado en la justicia seguramente hubiera puesto la raya porque no se puede en el periodo del país donde el señor Sebastián era el segundo gran embajador de Uribe en España totalmente entregado por miles de razones no hubieran tolerado nunca que alguien hubiera puesto esa raya para decir claramente que Uribe no tiene que ver nada con el sistema muerto lamentablemente pero lo que ocurrió no fue eso lo que salió publicado fue esto con lo cual el lector dice que Chávez Chávez tiene que ver con este chico no, no, realmente fue en Venezuela es una universidad de Venezuela pero no tiene que ver nada con la política entonces a no poner a olvidarse casualmente de la rayita que están diciendo que Chávez tiene es violento ni que origina muerto y cualquier cosa o sea que las manipulaciones en el caso de Pagui a veces son bastante disciplinas bien ustedes el acosador aquí hay una raya sabemos que no tiene nada que ver eso está clarísimo si no hubiera raya esto tiene que ver con esto o sea que es una técnica tan elemental tan conocida que la ausencia es manipulación bueno y claro este periódico boicotea todo aquello que no le gusta simplemente lo deja de dar hace unos años estuvo en España ahora esta noticia evidentemente no la da en el país que era verdad la noticia de verdad esta noticia tampoco la da el país porque como es eso que Chávez se reúne y concluir a hacer algo no puede ser tal en toda la prensa normal pero en ello no fíjense lo que es jerarquizar la noticia manipulando la noticia aquí vemos ocho muertos en China a cuatro columnas bueno ocho muertos en China bien pueden ser cuatro columnas ocho muertos vale ocho y debajo ocho personas muertas en Argelia bien cuatro columnas bien algo que tal no está bien pero es que aquí esta noticia pequeñita habla de ocho heridos en Colombia y claro como en Colombia es una turbia de la FARC pero fíjense debajo lo que dice otras diez personas fueron asesinadas o sea más que estas personas más pequeñas en el surroeste de Colombia por un grupo armado aún sin identificar si es FARC ¿qué hubieran dicho? CARGA FARC pero si es sin identificar ¿quiénes son? ¿quiénes pueden ser? FARC o PARA PIDAR entonces este periódico jerarquiza la información y aquella que le interesa la esconde porque esto es esconder la información ¿eh? una noticia de diez muertos no se puede poner a una columnita al final de la columna cuando las de dichos muertos las pone a otra columna eso es manipular manipular información lo hacen todos los niños en el gran periodo bueno en rigor una vez con motivo del 28 de diciembre no una vez comunicaba una noticia diciendo que Carrasco era el escritor mexicano más leído del mundo mundial y luego al que inscribió el periódico y dice oiga pues si esto no se dan cuenta que uno es inocental la apuesta de un periódico mexicano el día tal de esta fecha cuando es la historia de los inocentes en México y claro ¿cómo va a ser el lector más leído cuando hace la ley? y el periódico va y lo publican ¿por qué lo publican? porque este corresponsal el que está en México algunos corresponsales de los grandes medios están tan entusados que no saben la ley para nada y se limitan a ver la televisión y a contar lo que dice la televisión a ver la prensa y a contar aquello que les parece que es la prensa interesante entonces este hombre vio Fulano de Tal el escritor mexicano más conocido ¿cómo va a ser más conocido que el chino? además luego en la noticia decían broma y falsaria y impresentable porque un periódico que publique en el 10 de diciembre no se estaba boicoteando el principio más elemental que un periódico que hay gran noticia verificada y real y cierta pues decían que este hombre lo que me lo más que gustaba ver eran libros de autoayuda y tal y tal ¿cómo puede ser el escritor más conocido o más importante del mundo que le hacía autoayuda? o sea ni eso le sirvió para tener un mínimo de picardía fíjense el presidente de Costa Rica viene a Europa está en España y el hombre se lo cura la realidad de un Chávez claro el país no lo puede gustar ¿cómo va a ser eso que un presidente que además de derecha un presidente de orden que además ha sido el primer hombre de la paz venga a hablar de Chávez no puede ser lo que me contiene y se acabó entonces el hombre va interviene en el Parlamento Europeo en un propio libro de estilo dice que no se puede hacer el vacío personal lo dice claramente entonces hace una elección sobre Venezuela que evidentemente no publica la prensa normal y corriente la prensa que todavía es normal y corriente la prensa que no tiene interés curio en la historia alias Amara valora la solidaridad de Chávez a pesar de las diferencias ideológicas muy bien en un película que lo publica cuatro columnas y ellos publican escondiditos en la web para ellos se vean con una cosita así de cuatro centímetros y vean ustedes entre el cuatro y el nueve de dovimbre que el hombre está en España o sea un presidente de un país como Costa Rica pequeño pero un país que está en España y entre el cuatro y el nueve el cuatro cinco seis siete ocho nueve ni una línea a pesar de que es un periodo que tiene una sesión internacional potente pero eso sí las noticias internacionales importantes son aquellas que son de chismorreo que en Francia hay una ministra que está embarazada que ahí viene en el padre entonces eso ya usted una fotografía así inmensamente grande para los chismes perfecto ¿eh? porque los chismes políticamente tienen menos menos calado ¿eh? en el palacio de su señora otra vez otra vez otra vez que ya se ve embarazada media página y luego en las elecciones anteriores se se detuvieron mucho en lo que llamaban los escándalos de Paquén aquella señora de extrema derecha que se le toque a la elección entonces en primera página habla ¿eh? el país hace un poner punto en que su hija está embarazada y una hija adolescente está embarazada ¿eh? buena cosa diciendo que eso no puede ser pero que luego hace un editorial sobre el embarazo de la hija de la mujer lo llaman huracanes y embarazos y dentro ponen una noticia y dicen que que ella que ella ya la madre ya se casó tanto embarazada ¿eh? y que luego su hija salitona y esto su hija de 17 años es soteria está embarazada de 5 meses o sea que eso como puede ser el periódico del país no lo hace el ABC que no podía ser el ABC lo hace el país ¿eh? cosa asombrosa asombrosa vamos a poder un periódico que tenga una sesión internacional ocupada de esa cosa embarazada embarazada ¿eh? conoció su novio cuando tenía 24 años y el padre de sus 5 hijos el primero nacido a los 8 meses de casarse ¿eh? que esta señora la era la tercera la varía ¿no? lo que le interesa son los tonterías son los tonterías que este se hizo un infante de pelo fotos a color increíble oiga usted tiene que me interesa este hombre que me cuente como que todos los años va a notarios a adquirir una casa nueva esa cosa no es que me interesa a mí este hombre o sea que si te ha costumbrado con tal chisme de hacer intromisión en la vida privada de los mensajes públicos no porque sea de interés generar sino porque ese conocido vende con las noticias muy personales o sea el morbo vende en la fuerza marina claro eso es una especie de finnasia para mayores calamidades ustedes recuerdan la polémica entre Chávez y Uribe por los rehenes ¿eh? duró casi 40 días y el país hizo un seguimiento exhaustivo siempre favoreciendo a Uribe siempre criticando a Chávez ¿eh? entonces cada vez que Chávez hace algo van de fotografía la fotografía de Chávez es él hablando y detrás con una una pantalla panorámica o sea el egocentrismo la locura y aquella serie con militares ¿no? y así durante 40 días Uribe acusa a Chávez de incendiar la región igual no hace una fotografía de un señor encendiendo encendiendo la calle una una haciendo una 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 o sea que están jugando incendiar ¿eh? ven ustedes el hilo argumental entre la fotografía y el texto ¿no? para Chávez no hay protagonismo ¿no? Chávez las páginas de Chávez son páginas en pares las páginas de Uribe son páginas en pares ustedes saben en prensa las páginas en pares son más importantes mucho más importantes que las pares que menos rigor o menos importancia la publicidad página entera siempre van páginas en pares porque vale más cara porque vale más interesa la publicidad y en páginas en pares ustedes pocas veces van a ver publicidad en páginas en pares no sé qué sea la publicidad en el propio periódico que la ponen en pares para no gastar las en pares entonces declaraciones de Chávez de Uribe toda página y en primera página por ejemplo toda noticia de un libro de personajes en primera página a la derecha o sea de Salida que es lo más importante la noticia que habla que teóricamente pone bien Uribe en primera página pero ahora a la izquierda de entrada que es la parte menos noble del periódico y de la página la parte menos interesante cuánto o la noticia semejante alude a Chávez esto periódico da sensación de que cuando hace una campaña una campaña que viene de contra alguien llega un momento en que se ven casi obligados a sacar una especie de nota de compensación para comenzar todo lo anterior en este caso ocurrió que Colombia aceptó el plan de Chávez claro se hubiera obligado a publicarlo porque no podía copiar que Colombia aceptaba el plan de Chávez para resolver entonces no hay que publicar pero con un gran dolor de su corazón evidentemente porque y lo que interesa yo era la foto la foto de donde podía hacer el rescate bueno evidentemente el periódico de una editorial dándole un golpe plazo tremendo después del plazo de Chávez de Colombia y aquí hablan de que Chávez orquesta una gran operación de propaganda o sea la operación de poder liberar a los rehenes de la FARC no era una cosa de tipo humanitario sino era una operación de propaganda la manipulación del lenguaje a fronte el pie y dentro y dentro que Chávez siempre está ávido de la prioridad lo que se hizo del protagonismo y que que va a participar en una quermés o sea que lo que va a hacer Chávez no va a ser lo que hay Chávez no ha sido intentar la liberación de la gente sino una verbena una fiesta una fiesta común y que Caracas ya cuenta con que Uribe se pliegue enteramente a esa apoteosis del chavismo o sea que intentar la liberación de la gente era la apoteosis del chavismo ahora la apoteosis de los que se iban a ir a sus casas sin escuchar en fin este tipo de cosas boicotean su libro de estilo dicen en el libro de estilo en el culto 93 que en casos de polémica los periodistas el periodo tiene que ser imparcial y escuchar a dos partes los países que por lo que ellos escuchan con una escucha con la realidad acabada bueno en este esto es una cosa mayor que dice porque fíjense ustedes lo que es una cosa el porcentaje de apoyo que le dio el país a Uribe fue del fue de 121 a 43 midiendo el 100 cálculos por las notas 121 a 43 que fue en cambio el periodo del mundo en la misma operación hizo una información bastante balanceada con mucho que pueda extrañar a más gente por lo cual lo que viene a decir esto es que en el caso que estamos hablando el país actuó de una forma mucho más a la derecha mucho más a la derecha que el periodo del mundo y ya es decir pero si ustedes se fijan si hacen ustedes ese juego ese analizan el ruedo mediático otro parámetro mediático entre otros personajes en el caso de Aguirre y Aguiladón el periodo del país resulta que el país trata a Aguiladón como trataba a Uribe y trata a Aguirre como trataba a Chávez o sea para ellos para los intereses que Chávez y Aguirre se la llevaban a otra el caso de Radio de la Televisión durante 10 días 8 días el país tuvo un frenesí mediático de los presidentes o gobierno loco durante 10 días ellos como son el primo del mundo mundial pensaban que desde Madrid sean capaces de cambiar la estrategia gubernamental de Caracas y eran capaces de cambiar la realidad entonces durante 8 días hicieron una publicación impresionante empezaron con una noticia que era Hugo Chávez presenta la emisora pública que sustituye al canal privado que clausura el lunes y ahí la entrevista se la hace no a Chávez sino al presidente al dueño de la emisora aquella otro día lleva el PP lleva el asunto el Partido Popular Europeo lleva el asunto al Parlamento Europeo un viernes por la tarde en el que prácticamente no hay nadie en la Cámara del Parlamento y entonces en lugar de destacar que prácticamente había 15 o 20 personas en la Cámara del Parlamento lo que destaca es que en Parlamento la clasura de una televisión en Venezuela divide divide la autocámara vacía por la divide bueno no quiero cansarme demasiado y luego como han perdido el pudor les pasa lo mismo que a la gente en la Estrella el otro día ustedes vieron que en el diario de la sexta a mediodía de la catorce dijo esta noche en Telemadrid encontró un comentario editorial de Germán Hedges diciendo grabado esta mañana diciendo que la huelga ha sido fracaso o sea antes de que salga la huelga ya estaba hecho un fracaso o sea juega a la a la a esto a la a anticipación claro en periodismo se fue anticipada cuando ocurren las cosas ocurren entonces aquí vimos un caso de anticipación dice el Senado de Estados Unidos el título es este el Senado de Estados Unidos condena la plasura de la dictadura de la distribución ¿qué significa eso? que el Senado ha condenado el pasado o no el texto dice se disponía anoche anoche se disponía nunca se disponía usted dígame lo que hizo no que se disponía dígame usted que después de disponerse a eso aprobó esto o lo otro lo que puedo decir es anoche se disponía ¿qué periodismo es? ¿cómo una noche se disponía? como esta noche se disponía a matar a alguien los monteros por haberlo matado oye si no lo maté ¿eh? no le importa por qué han perdido su tanto de pudor porque lo único que interesa es que Venezuela en el caso particular en el caso de la empresa de Prisa solo le interesa que se repita la operación del Quijote usted recuerda que hace pocos años se celebró un aniversario del Quijote ¿no? entonces Venezuela encargó un barco lleno de emisiones infantiles del Quijote y lo hizo Santillana un barco lleno ¿cuánto sería esa factura? inmensa mientras negociaban el contacto mientras hacían el libro mientras mandaban el barco lleno del libro mientras cobraban ni una palabra molesta ni una sola al día siguiente de cobrar otra vez o sea que lo están diciendo ya poniendo el caso a ver si sigue la historia siga la historia de ese negocio sucio miren en Bolivia en esta ocasión la hija de un antiguo ministro de educación fue contratada por Santillana en Madrid ¿bien? experta según la tabela de Bolivia era experta pues la prensa de La Paz contaba que qué maravilloso qué bien estaría el antiguo ministro de educación que cobran no sé cuántos miles de dólares a libros de Santillana para que su hija que no tiene ni idea de editorial que jamás trabajó de editorial vaya a Madrid a trabajar en la literatura de Santillana ¿eh? o sea que es una cosa una empresa absolutamente penal y claro lo que está ocurriendo ahora con las pérdidas enormes que tienen que deben más de 5 mil millones de euros que es una cantidad que a mí personalmente no me cabe en la cabeza cuánto puede ser 5 mil o 4 mil millones no sé cuánto puede ser eso no me cabe no me cabe bien seguimos tiene gran despliegue Chávez segundo de la Corte Internacional contra la Corsura de la Elección Privada allá el Supremo Gobierno de Buenos Aires cede los equipos de la Emisora Corsurada o sea un gran un gran despliegue y luego lo mismo ¿no? otros medios pueden perder su licencia a tres columnas la posibilidad de que otros medios pierdan la licencia pero cuando noticen que hay unas cadenas renovadas esto ya no se puede por la tres columnas porque lo ve la gente ¿eh? o sea el miedo lo sirven aquí y cuando aquí ya dicen que hay unas cadenas que han renovado la licencia lo cual es cotidito para que no se diga que la forma no reconoce la forma no reconoce la forma no reconoce el enemigo de Chávez dice adiós o sea que que para el concepto que han incluido en esta campaña es que el un medio se ha hecho el enemigo del gobierno ¿eh? a poco dicen que este fue el un de los medios que animó el el que animó a la gente el diario porque estaba fallido o que el medio como un público tanto medio en España que se infla con el pornografía que es una cosa que evidentemente nos tiene que ayudar a la comunicación social entonces en esos ocho días de frenesí jamás publicar una sola nota una sola línea explicando cómo es el sistema cómo es un sistema de concesión de licencia en un país normal nunca se llevaron lo lógico de haber llevado a los funcionarios españoles que habían hecho la última ley española sobre el asunto pueden haber llevado un catedrático de comunicación audiovisual donde explicar el sistema de concesión de licencia en Inglaterra en Francia donde quiera que sea nada de eso eso no interesaba lo que interesaba era organizar el 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 y el el ruido de subezo y seguían ahora Chávez va a por otra emisora de televisión eh se teme se teme una acción inminente que no llega desde mayo de 2007 eh sería tan inminente o sea siguen existiendo y luego en España en aquel tiempo porque esto preocupó mucho el gobierno de Caracas enviaron a España enviaron a Europa a un embajador especial para publicar la asunto ese embajador estuvo en Madrid y se reunió con el ministro moradinos de canto de la asunto ¿cuántas líneas que ustedes dedicó el país a ser embajador volante de Caracas que había estado con el ministro de susteriores? ni una ni una o sea cuando le interesan los conden cuando no lo publican pequeñito bueno pues fíjense ustedes 17 días más tarde el canal supuestamente cerrado al que le habían quitado las cámaras la tecnología fue lo que me dijo entonces ¿cómo es eso? ¿cómo se explica que una orden gubernamental para cerrar un medio vuelve a salir 17 días más tarde? pero claro esta noticia va escondidita ¿eh? va escondidita no va a la parte alta cuando la gente es escondidita pero claro como le molesta esto tienen que poner a cada una para compensar una pauta ¿y cuál compensa? una noticia que no es noticia una noticia que tienen preparada en la tarde y es la integración venezolana de Estados Unidos alcanza las cuotas de Cuba en los años 60 una noticia preparada para que el día que haya compresado todo es una química totalmente química mediática ¿por qué ustedes no? claro ¿qué pasaría si en Estados Unidos permite que todos los colombianos entren directamente porque en Estados Unidos es un tipo de visa ni nada? ¿cuántos colombianos en el gobierno de Uribe se hubiera quedado con mexicanos o miles claro es una especie de una cocina tú abres las puertas y ya está pero sirve para utilizarlo como herramienta mediática se puede escuchar ¿no? bien antes hice una alusión al papel de este tipo de prensa de prensa pública sobre la imagen de las empresas multinacionales españolas en Maricardia Brisa tenía en Bolivia en los años antes de la antes de la llegada de Igual Poder tenía un periódico de la razón y una emisora de televisión ustedes pueden decir qué tipo de cuál puede ser la golosina que un país tan pobre como Bolivia pueda tener para que una empresa española no tenga un periódico que debe tirar dos o tres mil ejemplares menos lo que tira aquí el el baúl y tener una emisora de televisión pues claro tienen que estar allí para defender las imágenes de Repsol en un tiempo ustedes recuerdan que estas empresas de petróleo decían que exportaban dos toneladas y realmente exportaban cuarenta por lo cual pagaban derechos de dos toneladas que hacían una exportación fraudulenta de la exportación que hacían ¿no? bueno pues entonces ¿qué es el futuro también? todo lo que haga un morales y el más no puede ser admitido es criticado y manipulan de todos los tipos de todas maneras pero claro hay una manipulación muy grave que es la fotografía porque se ve mucho ¿no? entonces ¿por qué es la fotografía? que son indígenas que apoyan a los mismos de los morales en el momento de la de la de la de la en el proceso constitucional los indígenas son a los diferentes a nosotros van a hacer una vigilia que están tres días cuatro días en un sitio sentados allí tranquilos ¿vale? o sea indígenas apoyando a los morales en el parlamento en la Casa Murillo en el parlamento en la Paz ¿qué dice el país? y estos son opositores agonorables con de esa de la sierra con el escudo de esa de la sierra verde y con esa cruz que no quiero calificar ¿vale? la cruz de Santina ¿vale? ¿el país qué dice? opositores opositores agonorables ciento opositores en el gobierno de Morales y goberen en la Paz Murillo de la Paz es todo lo contrario todo lo contrario pero mucha gente no lo sabe mucha gente piensa como dice el país pues me lo creo son opositores todo lo contrario ¿están? son opositores y son mientes pacíficos partidarios del presidente de Bolivia y aquí ahora como son violentos no pueden ser los planificantes de Bolivia sino solo partidarios con lo cual mucha gente lo ve y dice mira los morales tienen que estar muy en la guarda floja contra los partidarios tienen que salir de la calle a tirar piedras esto lo hace entre Bolivia sin pudor sin pudor por eso tanta gente ha ido dejando de comprarse el periódico porque en cualquier sitio en cualquier momento te hace la te hace sin esta barrera y además es ingenuo y es estúpido porque cualquier persona mínimamente razonable al ver la curva bizantina dice como va a ser que los pechos alivás el mar tengan una curva bizantina en la cosa europea y cualquiera que uno más sabe que los desatos de la sierra son gente que procede de la derivados de los nazis europeos que se refugian a los y tienen ese escudo europeo y tan clásico y tan... Pero claro, eso... ¿Qué posibilidades de gente se da cuenta de que se va a dejar de ir por la sierra? Un poco. Bueno, esto... Bueno, esto no quiero descansar, pronto. Claro, el periódico El País, que tiene esa línea tan clara sobre Bolivia, sobre Ecuador, que todos los días están diciendo que Ecuador, que Borrea tiene problemas con la prensa de Ecuador, que la quiere cerrar poco más o menos, y con Venezuela y tal, ¿cómo no va a ser igual de contundente como La Habana? Pues claro que sí. Entonces, lo último que hay últimamente es crear una figura falsa, en una parte de Giovanni Sánchez, que ha creado un blog que se publica todos los días en 40 o 50 idiomas. ¿Tiene usted qué potencia para publicar un blog todos los días en tantos idiomas, en tantos sitios? Con la incoherencia de que critica por un sitio que cubra la gente que tiene acceso a internet y luego habla de que esta mujer tiene un blog que lo publica por el idioma o que a los cuatro días de que Obama haya llegado al gobierno, le hace una entrevista, que este es de poderío, ¿no? ¿Qué poderío? Es una mujer que a los cuatro días le hace una entrevista. Y últimamente, como usted sabe, es la corresponsal del país en La Habana, es la que envía noticia informativa, supuestamente informativa, al país de La Habana. Entonces, esto le ha dado un premio, evidentemente, que ustedes saben, que a los cubanos, como ocurrió también en España en otro país, está prohibido que reciban dinero político del exterior. Y entonces, el truco que ha conseguido, es que todos los años, cada tres meses, dan un premio. ¿Eh? El paye de un premio, el reporte de Sin Fronteras en el otro premio, o sea, que guarden el barcelo directamente desde el mercado, o desde los diez meses, se lo dan a través de esta especie de título, ¿no? Entonces, la mujer tiene, ha ganado lo que quiera, y es premio, el premio, este... el premio de Alparís. ¿Contégnase? Contégnase, también es un premio fotógrafo. Y entonces, claro, cuando ella, cuando haga el premio, le diga una página entera para que ella explique lo que es. ¿Eh? Una página entera. En cambio, en ese mismo año, a Germacio Sánchez, que este periodista, este fotógrafo, que ustedes saben que ha hecho un trabajo impresionante, y además ha hecho, ha admitido unas opiniones increíbles, diciendo, criticando que cada vez que va a una guerra, se encuentra muchas veces gente muerta y ve restos de armas españolas en esa guerra. Entonces, a él lo han escondidito, ven con un fotógrafo aquí para escondidito. Y ustedes pueden decir, bueno, es que a lo mejor no hay espacio para hacerlo mejor. Pero sí que hay espacio, porque a veces, a veces, este tipo de cosas, este tipo de fiestas, son fiestas sociales, tipo hora, entonces ustedes ponen página en el color, donde van los políticos de turno, Transaguirre, el otro, o sea que ahí, no hay ningún problema por el espacio. ¿Eh? Porque esto, en un periodo de acento, no tiene que poner espacio. Bien. En este tipo de periódicos, cuando ejercen el posperiodismo, cuando hacen el paraperiódico, tienen sus tics, tienen sus argumentos preparados, ¿no? Entonces, ustedes ven ahí, hay una señora pidiendo en Moscú. Fíjate, en Moscú la gente pide en la calle. Pero, por si pasa, la gente no lo ve dentro de los tampones, una señora dando una limosna a una mujer en Moscú. Como si solo ocurriera en Moscú. En Madrid, como ustedes saben, nunca ha habido gente en la calle pidiendo. Nunca. Y en París no pidió gente en la calle. Y en Washington no hay gente en la calle. Y en Nueva York no hay gente en la calle. Y en Nueva York no hay gente en la calle. Solamente en Moscú. Esto es lo mismo. La prensa única. Miren ustedes. El periódico y el aviso, que nació en La Palma, después de la guerra, ¿eh? Después de la guerra civil, después de la guerra, cuando había un huequito en una página, ¿saben lo que ponían? Hambre y poco. Y cuando había un poquito en la página 5, ponían hambre y poco. Y cuando había un poquito en la página 5, en el mismo periódico, ponían hambre y poco. Un poquito en un periódico del año 38 y ven diez veces hambre y poco. Hambre y poco. Una especie de huequito. Lo que hacen estos periódicos de aquí es que ponen salud hasta Leo, ¿eh? Que es un recurso para llenar la página. O sea, cosas tan estúpidas. Bueno, pues, esto es en la misma prensa pública. El periódico, en el día de aviso, que hoy es de unos empresarios, que lo utilizan cuando no hace falta, y que antes era de otra gente, pues, igual que el país. Al mismo punto. Igual que el país. O igual que el New York Times. New York Times. En cierta ocasión, los paramilitares de Salvador mataron, asesinaron a cien, a cien hombres y mujeres, curas y monjas, españoles, muchos de ellos, y a una monja norteamericana, que apareció muerta con las plagas en la boca. Y dedicó, el mismo espacio, a la muerte de cien personas, que a la muerte, le cura a Copirusco, en la antigua Polonia. ¿Por qué? Porque, o Copirusco era un cura, un católico, muerto por los comunistas, y eso era muy malo, había que darle mucha importancia. En cambio, a los cien europeos, o no americanos, que estaban en El Salvador, bueno, si ya se lo hubiera buscado, lo que además, antes de la compañera, cuando hubiera una muerte, por violencia de género, ese panchito, que no, algo había hecho, el mismo discurso. O sea, el pensamiento único, aquí en este caso, llevado al espacio, al catálogo, de la prensa pública. Igual, aquí ha tenido que avisar el año 38, a este país de hoy, donde, al mismo, un domingo, el caso de inteligencia. Bueno, y acabamos aquí con estas palabras, de Javier Bardet, que es una persona que, como ustedes saben, cada vez más sobresaliente, no solamente, en su, en su, en su, en su, en su compromiso con la sociedad. No es, banderas, ni Julio Iglesias. ¿Eh? ¿Eh? Y una palabra comunista, quiere decir que, es que, en tantos medios de comunicación, en este país, en España, en enseñar la sangre, y en morder la carne. O sea, en salirse del periodismo, en encontrarse a gusto en el posperiodismo, transformarse en paraperiódicos. Y eso lo estamos viendo, lamentablemente, en la actualidad, donde los periódicos, son, todos hacen lo mismo, todos publican lo mismo, donde, se han dado cuenta que, en lugar de tener periodistas, van a recibir, lo que mandan, lo que mandan los cabinetes de prensa, eh, publicarlos sin más, de manera que hoy, hemos mostrado esta actividad, que en varios periódicos, la misma noticia, está a la que pasa, realmente igual. Y a veces, eh, la misma noticia, enviada por un cliente de prensa, no tienen que poder firmar, como si fuera del periódico. Entonces, eh, lamentablemente, como decía al principio, el periódico, ya no es lo que fuera, hay una esperanza, en que eso, se regenere, y, el periódico, hoy, está a servicio, de sus dueños, que son, las empresas, que son las que guardan publicidad. Entonces, hoy, el periódico, ya no es, una pequeña web, que se hace con poco dinero, sino que es una cosa, que genera mucho dinero, y entonces, que están entregados, absolutamente entregados, a, a la, a la, al capital, en general, capital, y en particular, a las empresas, que le ponen la publicidad, y cuando bajan la publicidad, lo que digo, cierta. Y, bueno, hasta aquí, yo que he llegado, yo que la ocurre es demasiado.